Estamos con Agustín, que es el profe de juveniles de rugby. Bueno, queremos que nos cuente, vemos mucho despliegue, muchos chicos, mucha actividad y un día que también los acompaña muchísimo. Así que, bueno, contanos un poco de qué se trata el encuentro de hoy, cuánto hace que lo están haciendo. Muy buenos días. Muy buenos días, primeramente. Gracias por venir. Hoy sábado sí, tenemos un encuentro de infantiles. Este encuentro se viene planeando ya hace 15, 20 días. Esta locura, que tenemos casi 60, 70 pibes acá metidos. Que, de hecho, dicho y paso, como te estaba comentando, faltó gente aún llegar. Así que, nada, nos acompaña el día. Nosotros tenemos la visita acá de la gente de Soruc, de Chacabuco, de Racing del Chivilcoy, de los chicos de Marabunta, de los Toldos. Está la escuelita de rugby también, que han venido gente también de Bragado a compartir hoy la tarde. Categoría, estamos hablando de categoría de M12, M10, M8 y M6. Todos los chicos, más o menos en esa categoría, están laburando acá en el despliegue toda esta tarde, digamos. Bueno, Agustín, la verdad que nos encanta porque, aparte, vemos que disfrutan este espacio, que es que lo usan, digamos, que no está tan lindo y que no esté en uso, digamos. Están disfrutando también del espacio. Sí, sí, sí. Y aparte, te comento también, después de lo que es esto de infantiles, damos vuelta a la cancha y se arma también un encuentro de juveniles. Hoy tenemos la visita de los chicos de Arrecifes, de Ñandú, que también vamos a disputar un partido junto con ellos, un amistoso, ya que no tenemos fecha hoy oficial del torneo. Entonces, aprovechamos el espacio también para terminar la tarde con ese broche de oro. Bueno, la verdad que me encanta. Me encanta esto y me encanta que se junten y que hagan este tipo de encuentros que también ayudan mucho a la parte social y amistades. Me imagino que también se conocen un montón. Sí, obvio. Y más que nada que es como todo, ¿no? Nosotros hoy nos encontramos en desarrollo. En nuestra liga estamos en desarrollo y eso es lo que queremos generar y fomentar, ¿no? Que los clubes empiecen siempre con lo que sea, con lo que tengan y vayan creciendo día a día. Bueno, Agustín, contanos sobre esto, ¿no? ¿Quiénes pueden acercarse al club? ¿A partir de qué edad pueden ser parte de este equipo? ¿Con quién tienen que hablar? Exacto, sí. Nosotros tenemos dos profes en infantiles, que son Morena Boycochea y Valentina Cano, que son las encargadas de la categoría de infantiles. Los chicos entrenan martes y jueves, de seis y media a siete y media. Acá nos encontramos siempre en el polideportivo, acá en la cancha principal. Y nada, edades tenemos de seis años, cinco, seis años, ¿viste? Depende la autonomía de cada chico, porque hay algunos que, ¿viste? Necesitan más atención que otros, pero de seis años en adelante estamos acá. Por lo menos con las categorías infantiles hasta los doce años. Muy bien, Agustín. Agustín, la verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas contado cómo están trabajando. Nos encanta esto. Y seguramente se va a extender. Esto se extiende durante todo el verano, por ejemplo. Y en el verano nosotros la idea, sí, es llegar hasta noviembre, diciembre, después cortar, sí, para trabajar con la pretemporada, con la mayoría de las categorías, y después arrancar ya en febrero nuevamente con las actividades, digamos, de campeonato. Perfecto. O sea que a nivel competitivo también se están preparando. Exacto, sí, sí, sí. La idea de ya ir pensando en lo que es la pretemporada, ya desde infantiles hasta primera, empezar a laburar para arrancar el año con la mejor. Bueno, Agustín, felicitaciones por este trabajo que están haciendo. La verdad que me encanta, así que bueno, espero que continúen y que tengan el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes también.